Soy guajiro Soy guajiro Yo campesino he nacido Y ahora vivo en el poblado Por eso no me he olvidado Que en el campo yo he vivido El maíz del que he comido La barranca que he sembrado Los guantes que he formado Como allá me he divertido Soy guajiro Soy guajiro Allá viviré feliz En mi montaña querida Allá tengo a mi guajira Que quiero con devoción Pronto tendré la ilusión De volver con mi sintiera Para vivir en mi rancho Como a la vida entera Soy guajiro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.